Hola muy buenas a todos, mi nombre es RB, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy traemos el vídeo de desmontaje completo de esta PS Vita y su limpieza en profundidad Ya que esta es una consola que he comprado de segunda mano y la verdad es que viene bastante sucia A continuación os dejaré unas tomas de cómo está de sucia, así que comenzamos Bueno chicos, ya estamos aquí, lo que vamos a hacer va a ser quitar los cuatro tornillos que tenemos en la parte de atrás Luego aquí también tenemos otros dos tornillos escondidos y por último en la parte de abajo otros dos tornillos Así que vamos allá Bien, ya tenemos quitados todos los tornillos así que ahora vamos a proceder a abrir la consola Vale, esto hay que quitarlo con cuidado ya que aquí trae conectado dos flags En la parte de abajo, como podéis ver trae la batería y la conexión al táctil de atrás Así que la desconectamos La batería se puede desconectar tirando simplemente Así Vale, una vez que tenemos aquí la consola lo primero que vamos a hacer va a ser mirar la parte de la batería Vale, como podéis ver esta parte está bastante sucia Esto por aquí, por aquí, también los bordes Bueno, pues ahora vamos a quitar la placa Como vemos tiene estos pequeños tornillos Y lo que hay que hacer es quitarlo y dejarlo todo colocado más o menos de la misma forma en la que estaba Pero en otro lugar de la mesa Para a la hora de montarla tener todo más o menos claro a la hora de volver a conectar todo Así que vamos allá Recordad que esta consola también tiene un tornillo detrás de la cámara Así que la movemos un poquito Tiene un poco pegado Y ahí tenemos escondido el otro tornillo Vale, ya tenemos todos los tornillos quitados Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser desconectar todos los flex Quitamos, lo levantamos con cuidado Otro aquí Otro aquí, que es el botón de R Una vez los tenemos todos desconectados Tenéis que tener en cuenta que aquí hay como un pequeño seguro Que sujeta la placa Así que lo quitamos Y levantamos Vale, ya la tenemos fuera Lo que vamos a hacer ahora va a ser limpiarla Y también vamos a quitar los botones Esto va a ser una pieza para limpiar también Así que vamos a ir dejando todas las piezas que vamos a limpiar por aquí Ahí hay una También vamos a quitar el botón PS Otra cosa para limpiar Y los gatillos Llevan aquí una picecita que los sujeta Y el otro Ahora vamos a continuar con la otra parte La parte de los botones Como vemos también tiene 1, 2 y 3 flex Así que vamos a quitarlos Bien, ya los tenemos todos desconectados Así que ahora vamos a proceder a quitar la placa Bueno, ha salido un poco volando Pero no pasa nada Vale, como veis la placa está bastante sucia Así que la limpiaremos también Vamos a quitar ahora los botones Está bastante asqueroso Fijaros que asco Todo eso lo vamos a limpiar Y los botones de esta isla Aquí los tenemos también bastante sucios Otra cosa que también vamos a quitar para limpiar Van a ser los joysticks Este y este Así que vamos allá Ya lo tenemos aquí Este tiene dos tornillos Así que los vamos a dejar por aquí Que no se nos pierda Y como veis también está bastante sucia Así que habrá que limpiarlo Vamos a quitar el otro Que está bastante, bastante asqueroso Ya digo, la consola a lo mejor no funcione Pero yo esto no lo toco lleno de mierda Por último lo que vamos a quitar va a ser la placa base Que no se olvide desconectar el botón de power Antes de nada esto también lo vamos a lavar Obviamente Otro botoncito también para lavar Y esto también se quita Así Con cuidado que se puede partir Es muy fácil Quitamos y otra pieza para lavar Vamos a desconectar el botón de encendido Y ya procedemos a levantar la placa Cuidado al darle la vuelta a la placa Porque debajo está el flash de la pantalla Así que con mucho cuidado le damos la vuelta Y vemos que está ya el flash Lo desconectamos Es para que con la misma uña lo podemos desconectar Y ya tendríamos la placa fuego Bueno chicos Lo que vamos a hacer ahora va a ser Empezar a limpiar todos los botones Así que vamos a ir Esto mejor que no lo metamos en agua Porque se puede romper Así que nada Aquí tengo una pieza que ya no me acuerdo dónde va Pero bueno ya le buscaré en un sitio Y si no pues nada de recuerdo Y si no pues nada de recuerdo Bien ya la tenemos todo listo Así que vamos a secarlo Y dejarlo estupendo Esta es agua radiactiva Así que es mejor que no la bebáis Vamos a secar todas las piezas Así que nada Una vez limpia estas piezas Lo que vamos a hacer es limpiar los joysticks Pues ya los tenemos limpios Bueno vamos a limpiar una de las cosas más difíciles Que es la pantalla Así que vamos allá Está usando gel hidroalcohólico Bueno no es gel hidroalcohólico Es gel de la farmacia Pero no pasa nada Bueno una vez tenemos limpio esto Vamos a dejarla que seque Aunque es alcohol Y se supone que se seque rápido Pero aún así la vamos a dejar que seque Y mientras vamos a limpiar otras partes Así que vamos allá Esto está bastante asqueroso también Así que vamos a limpiarlo Vale pues vamos a limpiar la parte de atrás Que es lo único que nos queda Así que vamos allá Bueno pues ya la tenemos lista Así que lo que vamos a hacer ahora Va a ser montarla Colocamos la placa base Que no se olvide conectar El conector de atrás de la pantalla Y este que no se os quede por aquí debajo Ahí está Ya... Ya... No... Ya... No... Ya... trains paul Ya... Now... No... Ya... Yeah... Ya... Any... Y... No... cuando canción por la inmensa Gracias por ver el video. 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 Bueno, los dos tornillos que nos faltan son estos azules que van aquí y aquí, así que vamos a colocarlos. Bueno, ya tenemos todas las tornillas y toda la placa montada. Es decir, que bueno, me sigue sobrando esta piececita, creo que la voy a guardar de recuerdo para mí. Si alguien sabe dónde va me lo puede dejar en los comentarios, pero la verdad es que yo no tengo ni idea de dónde iba. Así que nada, ya nos falta poner esta placa que al final tampoco se ha quedado muy limpia del todo porque la verdad es que la suciedad está súper incrustada y no la voy a meter en el grifo, debajo del grifo porque queda bastante feo. Aunque se puede quitar la batería y la altavoza, pero nada, no me la juego. Así que la vamos a dejar así y vamos a ponerla. Que no se olvide conectar el flash de la batería y el flash del pané táctil. Una vez todo conectado, la cerramos teniendo cuidado porque estas cositas se parten muy fácilmente. Vosotros podéis comprobar si la consola funciona. En mi caso no funciona porque está rota y la tengo que reparar. Así que nada. Por último, para terminar de cerrar la consola, que no se olvide poner los cuatro tornillos de aquí, los dos tornillos de aquí y los otros dos tornillos de aquí. Así que vamos allá. Y bueno, ya tendríamos la consola montada al 100%. Así que lo último que vamos a hacer va a ser limpiar toda la parte de atrás. Y bueno, ya tendríamos lista nuestra PS Vita. Estiría limpia al 100% por todo el sitio. Ya vosotros mismos podéis decidir si incidís más o menos en ciertas partes. Ya os digo, yo por ejemplo, en la parte de atrás no he podido limpiar del todo bien porque es bastante complicado. Pero vosotros sí, con un poco más de dedicación y de tiempo, seguro que la podéis dejar estupenda. Así que nada chicos, ahora os dejaré unas pequeñas tomas de cómo se ha quedado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.